¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Sammy Herrera y te invito a suscribirte. Yo sé, han de decir, oigan, ¿qué onda con esta señora? Nomás trae los pelos así, todos rascuachos y todavía ya maquillada. Pero no sé si recuerdan que nosotros hacíamos videos de pelucas, entonces... Pedí una peluca y ya se había tardado en llegar porque recuerden que todo está como que hecho a la medida. Y quiero mostrárselas, quiero ponérmelas aquí con ustedes para que vean qué tal. O sea, que vean esta marca, porque yo vivo enamorada de esta marca. Esta marca es de la que siempre he perdido de cabello natural y me encanta. De verdad, que me encanta. Aquí es la marca de Genius Whips, que ya saben que me fascina. Cañón con todo mi corazón, así increíblemente. ¡Wow! Y quiero que vean esto, por favor. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué cosa tan más divina! ¡Ay, se me puso la piel chinita de solo! Se los juro, vean qué preciosa peluca tenemos aquí. Ahora sí está larga. Ahora sí la pedimos un poquito más larguita. Es un tono café. Tiene como que unos detallitos... ¿Cómo les podría decir? Es como entre caramelo, tiene unos rayitos. Se ve muy linda. La densidad está súper linda. Y lo mejor de todo es que es lace. O sea, ya saben que mientras tenga esto es suficiente porque así se ve más natural. Y tú la puedes acomodar. Ahorita yo les voy a enseñar cómo se la pueden pegar, cómo se la pueden poner y todo para que no tengan problemas. Pero vean, qué precioso. O sea, vean la raíz. Vean qué bonito se ve esto. ¡Ay, wow! Es que cuando empiezas a admirar las pelucas te das cuenta que cada vez... No sé, necesitas ser más exigente y cuando te llegan este tipo de cosas lo valoras mucho. Y bueno, viene esta peluquita. También nos mandaron este que es las Whip Cap, que es el paquetito que no puede faltar nunca. Nuestro resuelto es que nunca se lo ponemos. Que yo no sé por qué no se lo pongo. Ya cuando tenga tiempo se lo voy a poner ya cuando no esté grabando. Porque si lo hago así como que en cámara, pues también me voy a tardar añales. Y también nos viene este que ya saben que también la vez pasada no los mandaron. Y nos funciona bastante para poder estilizar nuestra peluquita. De todas formas, para que vayan a ver como que el modelo, la marca, la tienda y todo eso. Les voy a poner en la parte de abajo el link. Les voy a poner el link de la peluca. O sea, la peluca que yo estoy utilizando y el link de la página. Para que vean todos los modelos. Porque de verdad tienen un chorro de modelos. Todos tienen tallas, colores. O sea, les faltan sabores. Pero de verdad que están increíbles. Y yo lo primero que hago es hacer como... Bueno, no más bien, no es como. Más bien hago... Voy a utilizar este que es el cepillito que nos mandaron. Voy a hacerme dos trencitas de esta forma. Yo sé que parece color farcua. Pero no sé, mi corte me encantó. Me gustó muchísimo. Obviamente también porque no está estilizado. O sea, no me empiecen a criticar porque no está ni peinado. Ya cuando lo vean peinado, se van a enamorar. O sea, porque de verdad que está increíble. Me gustó muchísimo el color también. Me encantó. Me encantó. Gracias por ver el video. Y ahora voy a tomar una waist cap y la voy a aplicar de esta forma, así, así, así. Voy a acomodar muy bien mis trencitas de esta forma, que bueno, tengo tres pelos, o sea, ya no es como antes, ahorita es más fácil que antes, pero sí hay que acomodarlo. Y igual esto de aquí. Tenemos que meter así como súper bien los baby hairs, o sea, los pelillos que se nos queden como que afuera de esta forma. Esta vez solamente voy a pegar en esta zona, no voy a pegar en otra zona más, porque generalmente me voy como hasta por acá, pero solamente lo voy a hacer aquí. Pero hay que estar como que totalmente seguros de que nuestros baby hairs no estorben y no se vayan a pegar. Y ahora voy a tomar este que es el de Got2B. Este de Got2B, creo que aquí en México no lo venden, pero en el Walgreens o en el CVS allá en Estados Unidos sí lo venden. También lo pueden encontrar en Amazon, pero obviamente les sale más caro que allá, pero no importa. Y ahora vamos a aplicar, voy a estar aplicando en esta zona. Es que con las ollas no puedo. No puedo. Ya, ahora sí, es que se tapa como que el hoyito de aquí, porque como es pegamento, o sea, es como gel, pegamento, es todo. Entonces, lo voy a agregar en esta zona de esta forma y voy a hacer que se seque este tema. Mientras esto está secando, lo que vamos a hacer es quitar un poco de pelitos de esta zona. Ya saben que a mí me gusta como que quitarle bastantito de aquí para que se vea aún más natural. De todas formas, te la puedes poner así sin ningún problema, o sea, ya no es como que tan necesario. Eso es lo que me gusta de estas pelucas, pero siento que se vería más cool si no tuviera tanto cabellito como que en estas zonas que es como aquí. No lo sé, yo siento que se vería mejor. Entonces, voy a quitarle un poco de cabellito en lo que esto seca. Y ahora me voy a pasar a este pequeñín que es similar al... más bien es de la misma marca, simplemente que este es como en gelecito. Y siento que nos ayuda también a que esto no se nos vaya como que a despegar nunca de los nuncas. Y ahorita otra vez vamos a volver a aplicar un poquitito. Solamente es un poquitito como para poder reforzar esto. Digo, no es mucho. Aparte, yo no soy de esas que se duermen con las pelucas porque hay muchas personas que se duermen con las pelucas. Y por eso mismo, como se quedan mucho tiempo, o sea, se quedan días, de verdad, hasta semanas con las pelucas. Yo no hago eso y por eso siento que no es como que tan necesario estarme agregando tanto pegamento. Pero de todas formas, sí lo hago. O sea, independientemente, no me agrego tanto, tanto, tanto como debería. Pero sí. Y ya que tengo de esta forma, voy a pasar a recortar la waist cap por aquí primero. Voy a aplicar un poquito de este en esta zona para poder sellar como que la waist cap así. Para que no se nos vea como que eso blanquisco y que quede súper bien pegadita. Y ya que tengo esto de esta forma, voy a pasar y voy a aplicar un poquito de base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta, la Pramate de LA Girl porque esta es como oscurita. Y quiero darle ese toque como si estuviera como de mi mismo tono de piel, pero no tanto. Voy a maquillar solamente esta zona. Y después me voy a pasar al de Anastasia Beverly Hills, que es este, el de los polvitos. Y voy a tomar este de aquí y voy a maquillar. Y ahora voy a pasar a poner la peluca. Voy a poner obviamente en la medida que yo quiero. Que pues al final como ya le hicieron a la medida de mi cabeza. Porque ahí en la página te dicen, o más bien te dan como que opciones de que tú mandes la medida de tu cabeza. Para que quede tal cual debe de ser. Y no te quede grande. Ay, wow, wow, wow. No saben qué precioso se ve esto. Ay, Dios mío. Qué bonito, qué bonito. El cabello está divino. Se ve hermoso. Vean qué precioso. Ay, extraño mi cabello largo. Se ve súper lindo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar de este que estuve aplicando ya al final. Voy a tomar solamente un poco y lo voy a poner en esta zona. Lo voy a esporcir súper bien. Y ya que tengo esto así, voy a pasar otra vez con mi secadora para que esto se haga un poco chicloso. Y ahora sí, voy a pasar a jalar esto y la voy a pegar de esta forma. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que tengo de esta forma voy a maquillar esta zona para que podamos como que quitar esa línea de lace que quedó y hacer la finta de que no tenemos puesto absolutamente nada. Ya que tengo de esta forma voy a comenzar a peinarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!